Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hace unos días hice una encuesta en lo que viene siendo la pestaña de comunidad y les pregunté si querían que suba nuevos videos de la Lidl Jungle Cup o de pokémones de ranking 1 que tengo, que de hecho son 6 solamente, y ganó obviamente lo que viene siendo el PvP de 1500 y los pokémones de rank 1. Así que ayer me decidí a hacer un directo por Twitch en donde probé a estos pokémones y van a ver el resultado a continuación. Los videos van a estar sin acelerar, van a estar así con comentarios en vivo porque fue un directo en vivo y sinceramente me duele bastante la garganta todavía como para comentar los videos, así como los suelo comentar. Así que quería agradecerles a todos los que votaron en esa encuesta y gillan. Recuerden seguirme en las redes sociales, los links están abajo en la descripción. Más que nada Twitter, que es donde publico bastante seguido, digamos, y las actualizaciones en tiempo real de cómo se van liberando. Antes de continuar con el video les agradecería mucho que se suscriban a este canal y activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Ya que como esto es un recorte de mi canal de Twitch, voy a dejarles un set entero por separado, después les voy a dejar otro set y otro set. Grabé tres sets en mi canal de Twitch, básicamente, y los voy a ir soltando a medida de estos días. Así que sugiero que la activen simplemente para que no se pierdan esos videos porque hay uno que está espectacular con Battlefly. Un like también se agradece un montón, ya lo saben. Una compartida, muchísimo más. Y los dejo con el video. Bueno, mientras hablamos voy a jugar las peleas, ¿sí? Voy a probar equipos que tengo de Rank 1. De hecho, tengo que armar un par de Pokémones. En la pelea otro día atrapé un Wismico. Este es Rank 1. Le vamos a poner el tag de Super Rank 1. Ahí, Tuki. Ahora pasamos acá y vamos acá. Estos son todos mis Pokémones de Rank 1 para PvP. Tengo seis. Y este Umbreon lo tengo que armar. Ah, claro, el otro día yo me mandé una pelea con este Umbreon y era de 800 CP. Bueno, vamos a armarlo ahora, muchachos, ¿sí? Es Rank 1. Y bueno, mirá, vamos. Snarf, ahí, con psíquico. Porque es Legacy, nomás. Porque es de Community Day. Bueno, a ver, vamos a ir acá. Vamos a ir acá, vamos a cambiar estos Pokémones. Vamos a poner acá, miren. Vamos a ir así. Vamos a probar este super rancio, ¿eh? Super rancio, pero podría funcionar, ¿eh? Te estás hosteando o no? Gracias por el host. Muchas gracias. Trato de hacer una página de Gwiki con 0,0001% de conocimiento de programación. Como usted quiera. Podría probarlo. Oh, mirá que mal que empezamos, ¿eh? Vamos a cambiar a venga. Me tira... Se comerá un... ¿Por qué lo tengo con Focus Blast? Bueno, ojo. Ojo que... Acá me voy a tirar una... Esto tengo que cubrirlo sí o sí. ¿Se cubrirá el Focus Blast? A ver, a ver. Pa' hinchar las bolas, ¿eh? Pa' hinchar las bolas, ¿eh? Pa' hinchar las bolas, ¿eh? A ver. No me acuerdo nada que lo tenga con Focus Blast, la verdad. Ojo, ¿eh? Ay, se lo cubrió. Mirá. Mirá vos. Me va a tirar una avalancha. Ahora me va a tirar. Me mata. Es que... ¿Qué tengo para...? Es que... No, 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 no. Oh. Ay, no me mató una avalancha. Cuidado, ¿eh? ¿Qué va a andar? Y bueno, oíste. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Y acá lo único que tengo... Porque Wismicode no... Wismicode es tipo... Es tipo Hada. Y... Y no. A cero Hada le gana. El problema es que... Acá yo no sé si cubrir o no. ¿Me tirará terremoto? Es que no me mata. Sé que no me mata. Pero seguramente va a ser el cambiazo ahora, ¿eh? Cuidado que va a ser el cambiazo a esos Hidmonchan, ¿eh? Ah, no. Uno más y tiramos. Perfecto. No sé el color básico, creo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Bien, bien, bien. Y farmeamos un básico de más. Nos va a tirar al... Nos va a tirar al coso. Vamos a cambiar acá. Se comió un básico igual, ¿eh? ¡Oh! Hada le gana a Siniestro, chicos. Y un bro de Siniestro, ¿sí? Es que ya está. Lo único que tengo que hacer acá es cubrir este ataque. Que puede ser un psíquico. Y... Hija. No entiendo de Kokemon lo que Eshi entiende de fútbol. Para que no me tire un ataque, simplemente para que no me tire un ataque, le voy a tirar el este. El poder de planta. Eh, Camilín de nivel 23, cuidado, ¿eh? ¿Por qué no se cubrió? Sabía que la tenía perdida. La tiene perdida, ya está. Es que ahora entro con el Umbrio, que está... Creo que tiene un cargado. El Umbrio tiene un cargado, me parece. Ah, no, pero... Ah, no, pero... ¡Uff! Le gané por prioridad, ¿eh? Estaba por... Creo que estaba por tirar ataque, ¿eh? Creo que estaba por tirar ataque, ¿eh? Casi, ¿eh? Ah, ahí tiene un coso. ¡Uff! ¡Ah! Igual, igual, no... Un puño a fuego no me ganaba, ¿eh? No me mataba el puño a fuego, ¿eh? Un puño a fuego no me mataba. Bueno, bien, ganamos la primera, chicos, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos de nuevo con el mismo, ¿eh? Vamos con Rengar, con una acertea que estuvo espectacular, me encantó. Le hace counter a Stunfish. Buenas noches, lindo apellido, señor Licoflores. Si es, amigo, el Coquemón. Qué bien, qué bien, amigo. Qué bien, si me querés agregar... Pero, drama. Poné exclamación C-O-D. Sale mi código. Ojo, cuidado, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ok. Esto es una avalancha. Esta es una avalancha, así que no la voy a cubrir. No la voy a cubrir, no hace falta. No sé si va a cambiar o no va a cambiar. Le voy a tener un Psíquico por si le baja la defensa, más que nada, ¿eh? Le voy a tener un Psíquico por si le baja la defensa. Que puede ser y me podría servir bastante. Ahí está, ese es mi código. Gracias, ese es mi código. Sé que no le hace mucho. Vamos a tirarle ahora un Fuglite. Uy, está empezando a pechar el teléfono, chicos, ¿eh? ¿Ven cómo anda el teléfono? Bueno, así anda el teléfono. Esto puede ser terremoto. Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar. Umbro no es bastante tanque, así que no pasa nada. Esto si es avalancha no me mata, pero si es terremoto, sí. Pasa. Pasa, pasa, pasa. No había llegado, no llegaba a un terremoto. Ay, mirá cómo me hizo el cambiazo. Mirá cómo me hizo el cambiazo. Asumar, ok. Me coló un básico, tiene un golpe. Ok. Le tiro a Wishmikok. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y esto es un rayo hielo. Esto es un rayo hielo. Inclamación, Call of Duty. Es la semana seguramente. Pero venga, le quito nomás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me tiró otro rayo hielo. Yo no sé si aguanta o no aguanta. Es un rayo hielo. Yo me lo tengo que escudar. Porque ese hace sumar el me... Me detona, eh. Ay, no lo quería tirar. No lo cargo, no lo cargo. No lo cargo. No lo cargo, listo. No lo probé de instalar los dos clips demostrados de las leyes de la mofa en el directo. O más bien dos directos. Ahí está. No lo... No cargué el ataque ahí, justamente. Para que... Para farmearlo un poquito más. Porque lo quería farmear, de hecho. No quería tirar el ataque. Para poder tirar el ataque a lo que viene. Este bicho también es siniestro, así que es muy débil. Mira, los encantos. No sé cuánto me saca este ataque igual. Ah, ok. Ok, aguanto, aguanto. A ver. A ver. ¿Llego otro? Sí. Qué grande, Umbreon. No me das. Te amo, Umbreon. Umbreon, te amo. Umbreon, son los más. Umbreon, son los más. Le gastamos otro escudo, muchachos. Le gastamos otro escudo. A ver. Acá tenemos un problema. Porque ya no tenemos escudos. No sé cuántos va. Voy a ver si me sale algo. ¿Van a tirar a Gengar? Ay, no tengo el cambio. Qué pelotudo. Ay, me quedé. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Pensé que tenía el cambio. Ay, qué pelotudo. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Aguantó, aguantó, aguantó. Ay, tenía otro. Claro. Claro. Igual pudo haber tirado un terremoto de una, ¿eh? Mirá cómo la perdí. F, F, F. F, F. La única que me queda es que le tiene un escudo también. Nada, le tira. Llega, llega. Llega, llega. La única que me quedaba ahí era farmearlo y tirarle un ataque al Mandibus. Pero igual tenía un escudo. Así que era medio complicado ganarla. Tuve que tirar el Wish Me Coat. Lo que quería hacer era tirar al Gengar, farmearle un par de básicos. Y después tirarle al Wish Me Coat para agarrarle el cargado. Usarlo como escudo, básicamente. Oh, my goodness. Gracias por ese prime, amigo. Muchas, muchas gracias. Qué titán. ¿Cuántas suscripciones? Hay cuatro suscripciones hoy, ¿no? ¿Cuatro suscripciones hoy, guacho? Creo que cuatro. Nada, muchas gracias. Really. Really. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que no tengo palabras. No puedo creer. O sea, después de ocho días de no entrar acá. Ay. De no entrar acá a... A Twitch, ¿no? Es como que sorprende un poco ver tantas... ¿Se lo come? Ah. Tíralo, tíralo. A ver si se lo cura, ¿no? Ojo. Excelente. No sé qué tanto le hace... Ay, se lo curio. Qué puto. Casi llegamos a otro, ¿eh? Ay, Altaria. Qué mal me haces. Le podía tirar al Wish Me Coat... Porque es débil. A encanto. Pero me quedo sin nada. No tirarle al alumbrio. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ari es lo máximo. Ari es un crack. Ari es un crack. Te voy a pedir que me pasara directo a las pruebas para las leyes. Tranquilo. Momento, tibu, ¿eh? Momento concentración. Momento concentración. Excelente. Bájale la defensa. Bájale la defensa. Es que no voy a cubrir con el hombro. No hace falta. Se supieran que no haría directo para hasta el otro mal. No iba a haber directo, ¿eh? No iba a haber directo, ¿eh? Pero no me aguanté, chicos, ¿eh? Creo que se quedó con el cargado en la mano. Bueno, excelente. Si lo cubre, tiene otro cargado. Es que es fable. ¡Ay, no, no, no cambia! ¡Ay, Angie, sos todo! ¡Ay, Angie, sos imbécil! Bueno, acá tengo que cubrir, sí o sí. Bueno, le apostamos los dos escudos al Wish Me Coat. ¿Qué onda, Willy? ¿Qué haces, papá? Buenas noches. Le quedan los tres pokets todavía. No tiene escudos, pero le quedan los tres pokets todavía, ¿eh? Ah, la Altaria no nos tenemos que farmear. Sí o sí. Sí o sí nos tenemos que farmear la Altaria. Por favor, no tienes. Mirá qué culiado. Llegó con un punto de vida y tengo que cubrir. A ver. Nos lo farmeamos. ¿Qué tiene de último? Todo depende de lo que tenga de último, ¿eh? Acero. Te dejo ganar, pa. Te dejo ganar, pa. No, no le gano. O sea, literalmente no le gano. A ver, lo que dijo el chico. Te iba a pedir que me pasaras el directo de las pruebas para las leyes de la mufa, pero no me acuerdo ni cuándo. Aproximadamente fue. Ah, sí, fue hace una banda. Ni yo me acuerdo, tío. Ni yo me acuerdo. Ni yo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Posta. Nos vemos. Cambió. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Qué cambió? A Umbreon. Está bien. Qué pase, qué pase. ¿Podría entrar con el Wish Me a farmear? Nada, vamos con el Umbreon. Ya sé que tiré al hombro mal O sea, me refiero Ya sabía que era débil Usó la técnica de confundir Usó confusión Gastó escudo Qué mal que la jugué Igual, eh Qué mal que la jugué Dale, tibu De una Dos, tres Igual no sé porque tiene un Nytle Con encanto Nytle no se lleva con encanto, se lleva con Con polvo nieve Son los dos escudos Tiene algo de debilísimo Alumbrian Tiene algo re débil Alumbrian Tiene algo muy débil Alumbrian Y acá voy a cambiar Voy a guardar Alumbrian Ojo Se comió los básicos, eh Electribuyer Electribuyer Tengo un Ay, que esta cosa prende puño fuego Esta cosa prende puño fuego No me voy a arriesgar Ay, que hijo de mil puta Aprende puño fuego Electribuyer, eh Decime que llego por favor A farmearlo Ay, no sea puño fuego Por favor El otro día, chicos Mía se comió un mosquito Una mosca, perdón No tiene puño fuego Y acá Ya esta sin escudos Papi Sopollo Sopollito Casa Papu Nos vemos Chau chau Adios Easy bros Easy bros Es que ya cuando Cubrió al Nytales Con poca vida Ya esta Este tipo no tiene nada En contra Alumbrian Ay, no puso los avatars No Ah, no están los avatars Acá Dame que termino esta pelea Y... A veré los avatars ¿Sí? ¿Por qué no están en esto? Verlay Uy, voy a tener que reiniciar El celular, chicos Uy, me tiró un talón Flay Che, se comerá una Se comerá Se comerá Un Focus Blast Se comerá el Focus Blast Se comerá el Focus Blast Se lo come, chicos Se lo come o no se lo come Ay, no Se lo comió Bueno, va, va Venga, va, va No pasa nada Ja, ja No se lo comió Alguien se lo va a comer El Focus Blast, eh Porque no A ver, no es normal Llevar un Un Gengar con Focus Blast ¿Qué va a comer Lentejas o vos? Gracias, Tibu Muchas gracias, pa Vamos a hacer así Tiremos otro ataque ¿Qué va a hacer? A ver, este señor Se va a cubrir No se va a cubrir Si se cubre Tenemos que cubrir, eh Ok No quiero que tire otro ataque Sinceramente Así que vamos a gastarle Gasté la energía, sí Pero no quiero que tire otro ataque No quiero gastar el escudo Y ahora me vas a tirar al manch Al coso Bien Perfecto Tiramos al Wismico Y tenemos dos escudos todavía, eh Ojo Ay, mirá como se va a farmear Este humbrión, pa Mirá como se va a farmear Este humbrión, pa Mirá como se va a farmear Este humbrión, pa Hoy juego unos combates Y me llenaron de bifes Con eso te digo esto Me voy a traer un café Vaya, vaya a traerse un café Che No vi lo que me tiró Yo voy a cubrir Psychic Menos mal Dos No llega otro No llega, no llega Y acá le voy a tirar un Grass Knot Para sacarle el escudo Tenemos mucha energía, eh Tenemos mucha energía Che, Ari Si querés ver Contenido de Pokémon GO Pasate por mi otro canal ¿Sí? El buen Eji Pero separado Y tú subiendo contenido de Pokémon GO Ahí Si querés ver, ¿no? Ya te aburre la Copa de Cotones Si, es una pija No me gusta la jungla, chabón La Lila del Cup no me gusta Ay, Dios Qué mal que anda esto, por favor Así anda el juego, eh Un fantástico 3-2, chicos Un 3-2 bastante bien Positivo, eh Bien Ni tan mal Che, bueno Dame un segundito Pongo los avatares acá Y dame un segundo Voy a buscar agüita ¿Sí? Ya vuelvo Ah Ok, ok Es que no sé si Me bajo O donde caigo ¿Entendés? Y ese es un problema No 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 ¡Suscríbete!